¡Hey! Aloha a todos, soy yo, Maki, aquí de nuevo con otro video. Este día les traigo un video nuevo, espero que les guste. Ya saben, denle pulgar arriba, suscríbanse a mi canal y compártanlo con sus amigos. El video que les traigo ahora se trata de cómo consumir la gelatina simple. Gelatina simple o grenetina. Eso lo vamos a consumir en las mañanas. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué es lo que nos aporta al consumir la gelatina simple? Pues es muy beneficioso para tener el cabello más bonito. Nos ayuda al crecimiento de nuestras uñas y a la reconstrucción de las coyunturas. Es bastante bueno para todo esto, hace que la piel se vea mucho más bonita ya que contiene colágeno. ¿Qué es lo que hacemos? Agregamos un sobrecito en un vaso y lo mezclamos muy bien, muy bien. Porque esto tiende a ser como mucho grumo. Aquí yo lo tengo ya mezclado con un jugo natural que había hecho y con semillas de chía, como pueden ver. Pero de todas maneras es el jugo de su preferencia. Si ustedes quieren jugo de naranja o jugo de algodera fruta, de su preferencia. Y no tiene que ser tanta cantidad. Si ven el mío, pues es como un cuarto casi de vaso de jugo. Y pues esto les va a aportar mucho colágeno y verán los cambios en su piel. Se va a ver como más la piel más hidratada, como más joven. El cabello igualmente y sus uñas van a empezar a crecer mucho. Así que pues les recomiendo consumirlo. Yo lo consumo. Generalmente siempre tengo de esto y lo consumo. Y a veces, aunque no lo haga en la mañana, lo hago a veces más tarde. Después que hago mis ejercicios y me tomo mi jugo de media mañana. Y es muy bueno. Yo se lo garantizo que verán los resultados. Otro dato que les quería dar es que esto pues es extraído de animales. O sea que si usted es vegano, creo que no podrá consumir esto. Pero pues en otro caso, nosotros que somos carnívoros, pues sí. Nos caerá muy bien y obviamente, como les dije, se va a ver mucho, mucho mejor. Verá los cambios en su piel. Así que pruébanlo. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo con sus amigos. Y denle pulgar arriba. Ya saben, se les quiere muchísimo. Chao. Mahalo.